¿Qué pasa con el panel? El panel en este instante se está orientando al norte, con una inclinación de 17 grados, que es lo que corresponde para la zona de Cajamarca. Controla que el panel no lo sobrecargue la batería. Llega un momento en que la batería ya está cargada, ya no tiene dónde recibir. El regulador de carga detecta eso y automáticamente bloquea el paso de energía del panel hacia la batería. Corta automáticamente. Entonces se evita el riesgo de sobrecarga. El otro y la otra función que tiene es de la sobredescarga. En la noche cuando estás consumiéndolo, vas consumiendo y evita que tu batería se descargue totalmente. Llega a un nivel, te va a cortar automáticamente si te excediste en el consumo. ¿Para qué? Para asegurarte que al siguiente día el panel lo va a volver a cargar todos los días. Este es el cerebro. Sí, prácticamente ya acá no tocamos nada. No tocan nada. Solamente, ¿qué van a hacer acá? Venir y hacer un monitoreo, ver estas lucecitas. Esta luz se te va a prender mayormente en el día, desde que indica del sol. Está trabajando el panel. Acá tú ves tres foquitos. Uno, el que estaba en este instante prendido. El siguiente. Y acá el otro. El de acá es de color verde. Está adjunto una figurita de una batería. Está totalmente pintadita. Eso significa que cuando se prende este, la batería está totalmente cargada. Si se prende el siguiente, es de color amarillo. Esto indica la batería está media carga. Está la mitad de batería pintada y la mitad no. Si se prende el rojo, significa que la batería está descargada. Entonces hay que esperar. Si en el transcurso de que tú lo vas usando, se te corta automáticamente, viene si lo monitoreas. Ah, se me ha prendido el color rojo. Ah, le hemos gastado toda la energía que teníamos almacenada. Esperemos el siguiente día que no se asusten. Que se quemó el sistema. Vienen y observan esto. Y queda. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. Si no quieren tener luz en todo el sistema, una llave y cuchilla. Bajamos esto y no tienen luz en ningún punto. ¿Cuándo lo pueden usar esto? Cuando desean hacer alguna ampliación. ¿Por qué? Porque si hacen ampliación así, la mano estorpe y pueden chocar los dos polos. Correcto, entonces se puede cambiar también el toma corriente, se baja la de la cuchilla. Sí, ya hacen el trabajito luego. Que ahí ustedes tienen dos colores. Internacionalmente se sabe. Rojo positivo o negro negativo. Entonces no hay ningún acá elemento que les genere confusión. Batería totalmente conectada. Esta batería libre de mantenimiento. No requiere mantenimiento. Libre de mantenimiento. Sí, entonces esta es la cajita a la que ustedes van a venir. Siempre, mayormente cuando estamos en el día, darle un monitoreo. Ver cómo está la batería, el estado en que se encuentra. Cuando este foquito empiece a parpadear, el de acá, significa que la batería está totalmente llena. Ya no tiene dónde recibir carga. En ese estado del panel está en tiempo ocioso. Toda la energía. Entonces, este es el cerebrito, el que controla todo. Si no hubiese este equipito, sí tendrías que estar viendo tu batería. Entonces, si comienza a gasificar, o sea, a hervir, a ya cortar. ¿Por qué? Porque se está sobrecargando esa batería. Y una batería, cuando sobrecarga, puede llegar hasta reventarlo. ¿Por qué? Porque la energía se está agilando y la puede reventar. Acá, esta batería es la que te están colocando, libre de mantenimiento. Con las otras hay que revisar a veces el ácido, el nivel del agua. Acá no. Solamente acá, sí, te recomiendo, limpiadita los borros. Estos se tienden a veces a impregnar una sustancia blanchisca, con un cepillito de dientes, viejito, con agua, una limpiadita y queda nuevamente. ¿Para qué? Para el contacto, sea firme. Claro. No hay alguna resistencia introducable de que viene la energía y se va con el polo de acceso. Eso es todo lo que deben de tener ustedes en cuenta. ¿Otra cosita? Nada. Y si tienen acá niños, eso, de lo contrario, no trabajar así un rato. Luego ya, en un momento, lo cierras. Los focos tienen una duración de mil horas. De diez mil horas. Esa, a ver, esta marca, es este que a seis mil horas tienes. Seis mil horas. Entonces, es de larga vida. ¿Sí? Mira, suponiendo de que lo uses, de que lo uses, ¿ah? Cuatro horas diarias, ese foco. En un mes vamos a tener 120 horas. ¿Sí? En un mes. En un año, 12 por 12 son mil cuatrocientos cuarenta. Para seis mil vamos a tener aproximadamente más de... Más de cuatro años, debido a utilizar el foco. ¿Sí? Pero no lo usas, mayormente no lo usas las cuatro horas. ¿No? No, un foco, luego otro foquito, entonces. ¿Sí? ¿Ya? El foquito de la cocina, si hay que tener un poquito de cuidado, que como está en la cocina, se va a impregnar el humo. Sácalo una limpiadita con trapeito húmedo y se coloca. Eso es todo lo que deben de conocer sobre el sistema. Como aquí es, segundo, le voy a dejar una copia a Lidia. ¿Ya? Lo único, esta es la copia para ustedes. Esta es la copia para ustedes. ¿Hala? Ahí está, gracias a la entrega. Y por favor, necesito que me firmen aquí. Este es el... Hazme por ahí una firmita, este, Lidia. Solo aquí, este es el anexo de la descripción técnica de lo que hemos instalado. O sea, el número de serie que lo confirmamos, ¿no? ¿Quieres mirarlo, Al? Aquí está el panel solar, el controlador, la batería, las lámparas, el tablero, el soporte. Aquí está detallado todo. Todo lo que hemos puesto. ¿Ya? Entonces, aquí hemos firmado mi firma y la firma del señor Raimundo. Por acá le estoy diciendo que se firme. Por favor. Pero no he firmado el contrario. Gracias, este es para ustedes. Aquí tienen exactamente los mismos documentos, ¿sí? Este se queda con ustedes. Y ahí nos despedimos de nuestro primer sistema fotovoltaico, orientado al norte, con los grados necesarios para que coja todo el sol posible. Ahí dejamos a la familia de Segundo Villanueva. Nos vamos al segundo panel. Gracias. 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 Gracias.